¡Eh! No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte de los olores Acabaré dañándote Prefiero ir mintiéndome ¡Eh! ¡Eh! No tengo remedio, que no sea muy sano Quítate del medio, ya se te va la mano Echarme al olvido para no sentir pena Tampoco he sufrido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasía me acaricia la boca Ya sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo, entiéndeme Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero ir mintiéndome Ahogando mis penas Morir de tus alas Tenerme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios otra vez Por la mañana Con la misma mirada Enamorada Con el sol en la cama Emborracharse Esta fantasía Mía ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero ir mintiéndome Dipartir a tiéndome ¡Naذre! ¡Víau ! ¿qué pasa?